Veamos cómo reaccionan mis niveles de glucosa después de comer nuggets de McDonald's. Haré una medición antes, 30 minutos después y una hora después de comer. Pasaron 30 minutos. Ya pasó una hora. Tuve una subida moderada de azúcar. Quiero aclarar que yo lo comí solo, sin ningún complemento, sin salsas, sin nada. Si quieres que pruebe otro elemento, escríbanlo en los comentarios. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.